Todos aquellos que disfrutamos del manga, nos hemos preguntado más de alguna vez si es que nosotros podemos convertirnos en mangakas. ¿Es que acaso no es lo mismo un autor de cómics que un mangaka? ¿Es verdad que solo puede ser mangaka si eres japonés? ¿Se llama manga solo porque se lee de forma contraria a como leemos nosotros? Todas estas preguntas y aún más te han pasado por la mente, ¿no es así? Has querido empezar tu manga, pero al saber que solo puedes serlo habiendo nacido en Japón, te ha hecho sentir un gran vacío en tu ser. Oh, eso creías. Hoy quiero hablarte de una persona con un talento increíble, un dibujante con una habilidad descomunal y apantallante, pero oye, ¿qué pasa si te digo que el mangaka del que te voy a contar no es japonés? Quédate y veamos la increíble historia de Boichi, un mangaka que ha superado las fronteras que nos imponen los países y ha logrado un sueño que muchos de nosotros hemos tenido y aún tenemos. Boichi es el pseudónimo usado por Mohik Park, un mangaka y artista de mangua de Corea del Sur. Nació el 29 de enero de 1973 en Seúl, Corea del Sur y actualmente tiene su residencia en Japón. Cuando tan solo era un niño, Boichi tenía muy bien definido su futuro. Él quería ser un artista de manga. Manga es el término que reciben las tiras cómicas e historietas en Corea del Sur. Tanto era el deseo por poder convertirse en un artista destacado que se especializó en física en la universidad. Y todo con el único fin de dibujar y crear historias de ciencia ficción. Qué increíble, ¿no? Estudiar tanto algo tan difícil como lo es la física solo para poder crear historias con buenos fundamentos. A eso le llamo pasión por lo que más te gusta hacer. Pero entonces no quedó ahí, sino que estudió un posgrado en tecnología de imagen. Con el propósito, muy obvio he de decir, de adquirir aún más conocimientos y herramientas que lo ayudarían a ser el gran artista que es hoy. Para el año de 1993, Boichi ya estaba debutando en una revista surcoreana de Shouhou Mangua. Esto haría que poco a poco se fuera dando a conocer, pues publicaba muchos trabajos. Escribía libros sobre cómo dibujar manga y los publicaba para que muchos aspirantes al arte del manga tuvieran la percepción y consejos de un artista reconocido en la industria nacional. El tiempo pasó y muchas cosas cambiaron. Boichi seguía con esa misma pasión por el dibujo y las historias que tanto lo caracterizaban. Pero lo que había logrado en su natal, Corea del Sur, no era suficiente para saciar esa hambre de éxito y de dar a conocer tu trabajo a muchísima más gente. Día a día luchaba por ocupar un lugar en aquel país lleno de oportunidades en el arte de las historietas. Nuestro querido y bello Japón. Más de una década pasó para que Boichi pudiera incursionar en el manga japonés. Así es, fue hasta el año 2004 cuando publicaría su primer obra en Japón, Ultimate Space Emperor Cesar, serializado en Comic Goon. ¿Te das cuenta del tiempo que pasó para que pudieran darle una oportunidad de publicar un trabajo en Japón? Son 11 años desde que en el 93 ya era algo popular por su arte. 11 largos años de no rendirse, de luchar por ese sueño que tal vez veía inalcanzable. Pero míralo, en el 2004 lo pudo lograr. Del 2004 al 2006 crearía muchas obras no tan destacables y populares hasta que llegó Sun Ken Rock, que sería su primer manga serializado quincenalmente para la revista John King. Es con este manga donde Boichi comenzaría a hacerse de una fama como uno de los mejores dibujantes, pues su arte y estilo de dibujo son demasiado increíbles. Muchas obras vinieron en los posteriores años, como Yumin en el 2011, Rakiya, manga escrito por Masao Yajima y dibujado por Boichi en el 2009. Want to Fit Yumin, spin-off de Sun Ken Rock en el año 2012. Y para el año de 2017, Boichi estaría encargado de dibujar el arte en Dr. Stone, manga escrito por Richiro Inagaki, siendo este llevado a la animación en julio del 2019. Ay, vaya vida de dibujante, ¿verdad? ¿Acaso pensabas que solo los japoneses podían crear manga? Pues ya viste que no, no hay excusas para no lograr todo lo que te has propuesto, que ninguna barrera te impida llegar a tus objetivos de vida. Puede que para nosotros, que estamos al otro lado del charco, nos sea aún más difícil convertirnos en mangakas. Pero hermano y hermana, que eso no te impida crear historias y dibujos fascinantes. Recuerda que el término mangaka es solo un nombre para un artista de una región determinada. Y eso no es obstáculo para que tú, sí, tú que estás viendo este video, puedas llegar a ser incluso más reconocido que muchos mangakas súper talentosos. No pierdas la fe, sé constante, ten paciencia, esfuerzate y sé valiente, pues dentro de algún tiempo, todo el sacrificio habrá valido la pena. Nunca dejes de dibujar y escribir tus ideas e historias, pues quién sabe y algún día esté aquí hablando de lo grandioso e increíble que eres y de cómo has inspirado a tantas personas en todo el mundo. Ánimo, te quiero ver en la cima del éxito. Hasta pronto. ¡Gracias!